Oh, la vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Desengaño no es morir Desengaño no es morir Te marco y al final sabrás Mamá Te marco y al final sabrás De